Bueno, y apenas le quedan unas horas a los candidatos para echar el resto en la casa de votos, pero vamos, antes que nada, a continuar con esta serie de entrevistas. Vamos a pasar de inmediato con Eliezer Ramos al área de Santurce. Bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros en el estudio. Yo he llegado hasta la tasca de Gillo, esto es en la calle Loíza, en Santurce, y hasta aquí ha llegado el gobernador de Puerto Rico, Luis Cortuño, y el comisionado residente, Pedro Piel Luis. Muy buenas tardes a ambos y gracias por acompañarnos, porque ha llegado hasta aquí. ¿Está usted tocavando o buscando el voto de la juventud? Bueno, primero que aquí se come buenísimo y a buen precio. Eso es lo primero. Pero segundo, pues por supuesto estamos buscando el voto de la juventud, de las personas mayores adultos, de todo el mundo. Bueno, porque todo aquel que no quiera arriesgarse, echar para atrás lo que hemos adelantado, tiene una sola alternativa y es el equipo que Pedro y yo componemos. Bueno, gobernador, ¿se hizo el endoso o no se hizo el endoso por parte de Mark Anthony? Eso es uno de los temas que está todo hablando. Mira, Mark Anthony es mi amigo. Yo me honro en que un astro boricua como él, pues nos consideremos amigos uno del otro. Y él quiso hacer algo para mí, igual que lo ha hecho para Barack Obama. El hecho de que lo haga para Barack Obama no quiere decir que sea demócrata o republicano. Y que lo haga para mí no quiere decir que sea de un partido o de otro. Hay unas cosas que son amistades, que van por encima de los partidos y de otros tipos de consideraciones. Bueno, ¿cuál es su respuesta? Por ejemplo, su comisionado electoral, Edwin Mundo, acaba de indicar que no va a acatar la orden de la juez, del Tribunal Federal de Puerto Rico, Consuelo Vargas de Cerezo, en clara violación de un tribunal cuando se está ordenando de que se dejen votar a las personas inactivas. Es que el Tribunal de Apelaciones en Boston dijo lo contrario. Así es que ahí hay un choque, ¿verdad?, de un tribunal menor aquí con el Tribunal de Apelaciones y estoy seguro que entonces el Tribunal de Apelaciones ahora tendrá que volver a emitir la orden que ya había establecido hace unos días atrás. ¿Usted no ha emitido ninguna directriz a Edwin Mundo para con ese respecto? Bueno, sí, queremos la pureza del proceso, que todo el mundo pueda votar, pero garantizando la pureza del proceso, así nos hacen las cosas a horas de una elección. Así que para garantizar la pureza del proceso estamos volviendo al Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston para garantizar que la directriz de ella se cumpla. ¿Cómo usted vio? ¿Tuvo la oportunidad de ver el cierre de campaña ayer del Partido Popular Democrático? No, realmente no. Estaba en cinco pueblos distintos y él estaba en cinco pueblos distintos. Sí, estábamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer en la calle, de verdad. Bueno, ¿cómo usted ve este asunto ya de cara a menos de 24 horas para que comiencen a abrir los colegios a las 8 de la mañana? Mucho entusiasmo. La gente está clara de que no se puede arriesgar a que nos quiten lo que hemos logrado. A todos aquellos que ahora tienen una tarjeta de salud que no la tenían antes, más de 216 mil personas adicionales. A todos los que están ya disfrutando de una escuela del siglo XXI y quieren que hagamos más, vamos a arrancar con 100 más el año que viene. A todos los que le hemos bajado las contribuciones. No quieren arriesgarse a echar para atrás lo que hemos adelantado. Bueno, muchísimas gracias a ambos por compartir con nosotros. Esta es toda la información en nuestra edición de la noticia. A las 5 tengo entendido que va a estar con nosotros en el estudio. Yo sé que voy a estar en varias entrevistas, efectivamente. Así que asumo que sí. Va a estar con nosotros a las 5. Pues esta es toda la información que tenemos desde la área de Santuza. Regresamos ahora con los compañeros al estudio. Gracias. 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 Gracias.